Chiclana de la Frontera, en el suroeste de España, es un lugar donde se aprecia el aire libre. Con seis kilómetros de playa en el Atlántico, canchas de golf y viñedos, debería ser el lugar idílico para que Juana y su esposo Manolo vivan su retiro juntos. Mi marido y yo éramos muy bailarines y todavía no me toca la guitarra y yo le canto algo. Pero Juana nunca puede disfrutar los magníficos paisajes soleados de Andalucía. Porque para mantenerse con vida, ha estado detrás de un vidrio por siete largos años. ¿Sabes por qué le llamo mi jaula? Porque yo no he elegido estar ahí. Juana no puede rodearse de otras personas y está atrapada en su mundo solitario. Todo muy bien, la casa es muy grande, pero... Esto es una cárcel. El deseo más grande que yo tengo es de abrazar a mi familia sin miedo, sin que ellos no tengan miedo de que me asicien. Incluso el más breve contacto con su familia podría lastimar a Juana. Y eso es porque ella sufre de una increíble y rara alergia a la vida moderna. No siempre fue así. Cuando Juana creció, ella era el alma de la fiesta. Pues mira, era una chica muy activa, muy sociable, porque yo soy muy sociable, como en forma de ser. Alegre, me gustaba el carnaval, las ferias. Mi marido y yo íbamos a fiesta, a bailar. Los problemas de Juana comenzaron después de que se casó con Manolo y se mudaron al campo para cultivar sus propias verduras. Fui hace 29 años, tenía 25 años. Entonces ella fue a la esquina, cogió las patatas y a partir de ahí cogió la intoxicación. Y luego ahí, oh, avanzándole, a paz y hasta con el seba. Juana estaba impactada con la inflamación de sus pies y cara. Cuando llegó la ambulancia para llevarla al hospital, estaba inconsciente. Porque yo ya no respiraba, se me había hinchado por aquí todo dentro. Lo que eran las venas, como si, las venas hinchas, como si se quería salir de la piel. Durante 15 días, Juana luchó por su vida. Y no me pude ver en el espejo. Cuando yo me di en el espejo del cuarto de baño, yo no me conocía a mí misma. Me parecía un monstruo. Los médicos le dijeron que su condición podía haberse provocado por un pesticida que su esposo usó en el cultivo de papas, pero no estaban muy preocupados. Y el médico me dijo, señora, no se preocupe, que esto se le va a evitar, que esto solamente ha sido una intoxicación, esto va a ir poquito a poco desapareciendo, y esto va a poder hacer una vida normal. Juana y su esposo regresaron a casa. Pero el pronóstico de los médicos de que ella iba a mejorar no fue correcto. Estuve ingresada muchas veces en el hospital, porque tenía muchos vómitos. No me podía mantener de pie, me caía muchísimo al suelo. Durante los años siguientes, se volvió intolerante a una amplia serie de químicos domésticos. Todo fue paulatinamente, paulatinamente. Lo que antes, todos los productos que yo antes utilizaba, que eran los mismos que yo utilizaba, empecé a tener reacciones con ellos. Los médicos le dijeron que tenía una condición crónica llamada sensibilidad química múltiple. Pudo haber sido causada por su reacción inicial al pesticida en el cultivo de papas, que pudo haber debilitado todo su sistema. La sensibilidad química múltiple es un síndrome muy complejo. Los síntomas más frecuentes, cansancio extremo, manifestaciones gastrointestinales, náuseas, vómitos... En el caso de Juana, además, se da con mucha frecuencia y con mucha facilidad la reacción respiratoria. Nadie sabe con seguridad por qué algunas personas tienen esta condición. Pero hay evidencia que muestran que quienes la padecen tienen anormalidades en los procesamientos sensitivos. Algunos expertos sugieren que es una respuesta del sistema inmunológico similar a las alergias. Sea cual sea la causa, para Juana fue dramático. Sus condiciones han cambiado con los años. Pero un día, su vida cambió para siempre. Estuvimos a sacar al exterior porque no había ventilación. Había que esperar un tiempo, luego volver otra vez. Y aquello, yo prefería morirme yo porque ya se quedó en coma, se quedó muy mal. Y 1952. Justo. 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 Gracias por ver el video.